En Argentina se presentó un proyecto de ley federal de las culturas. Esto lo que busca es preservar la identidad cultural. ¿Cómo lo hacen? De esta manera, veamos. Artistas, referentes de la cultura y funcionarios encargados de la gestión y promoción de la industria cultural lanzaron un proyecto de ley federal de las culturas que contemplan 21 puntos temáticos que apuestan a la ampliación de derechos. Ellos apuestan a considerar a la cultura como un derecho humano, a considerar a los artistas como trabajadores de la cultura, con todo lo que eso implica, por supuesto, jubilaciones y los derechos de todos los trabajadores que tiene este país. Implica tener en cuenta el sistema federal, es un país federal, por lo tanto serán gobiernos tanto centralizados como descentralizados. Implica una redistribución del presupuesto, implica considerar los temas étnico-culturales. La iniciativa pretende abarcar toda la actividad cultural argentina, recorrer el país en busca de propuestas e ideas que surjan de los circuitos culturales provinciales y regionales. Nosotros creemos que es importante poder ofrecer miradas sobre lo que son las problemáticas concretas que tenemos nosotros en el campo cultural. Y para nosotros es fundamental impulsar, sobre todo en este marco tan propicio, la construcción de una ley federal, nacional de cultura que institucionalice muchos de los derechos que ya hemos ganado a lo largo de estos 10 años, pero que falta tanto todavía para trabajar. El Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura, el Consejo Federal de Cultura y el Ministerio de Cultura apuestan con este proyecto normativo a la diversidad cultural y preservar las identidades locales. Quiero decirte que la idea de pluralizar la palabra cultura nos pareció importantísima para que desde el nombre de la ley ya se respete definitivamente la diversidad cultural que tiene nuestro país. Es decir, que nos sentemos todas las culturas a dialogar entre nosotros, a caminar juntos, a crear los espacios y a buscar que justamente que el Estado sea uno de los que se sienta a esa mesa para potenciar con políticas el desarrollo, el crecimiento y las posibilidades, iguales posibilidades. Casi el 4% del Producto Bruto Interno Argentino es generado por la industria cultural. La cultura genera miles de puestos de trabajo y quienes se integran en el sector buscan con esta iniciativa ampliar las ofertas laborales, mejorar las condiciones y generar nuevos proyectos a nivel nacional. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires.